Muy bien, continuamos con el primer encuentro en Casa de la Cultura, encuentro de expresiones culturales, en este caso, para esta primera oportunidad, el encuentro es con la música, y estamos con los amigos de La Barra de los Jueves, este grupo de músicos que se destaca desde hace mucho tiempo y que queríamos aprovechar también de tenerlos en este primer encuentro para romper el hielo en el género del folclore, que sé que se las traen, y mucho porque ellos son destacados en las expresiones de las ambas, las chayas, y hay mucho para contar. Nelson Rastelli, bienvenido, ¿cómo anda usted? Hola, ¿cómo te va Jorge? Bueno, mirá, realmente sí, es hermoso hacer esto que hacemos nosotros, y sobre todo hacerlo entre amigos, como es La Barra de los Jueves, y de juntarnos una vez por semana y cantar todas estas canciones que te llegan al corazón, y bueno, pasar una noche diferente, tratar de mantener esto que siempre lo decimos, que no se pierda que nuestra cultura, que nuestra música, y hacer hincapié firme sobre eso, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos muy, pero muy halagados cuando recibimos la invitación de la Casa de la Cultura para venir a participar justamente en este evento que están haciendo, y eso te hace poner con más ganas para seguir cantando y a la vez sumando gente que quiera cantar, que no tenga vergüenza, como decimos nosotros, que se anime a cantar, y que participemos todo esto que es tan hermoso. Para nosotros siempre lo decimos, es una terapia cantar y tratar de transmitirle a la gente lo que nosotros sentimos a través de la canción. ¿Por qué te aprieta? Bueno, la presentación por nombre del grupo La Barra de los Jueves, que todos nos lleva a pensar que esto comenzó en una compartida de amigos, pero que fue creciendo y que fue ya llevándolos a distintos escenarios, no solamente en el ámbito de la Ciudad de Federación, sino también en la propia región, ¿no? Sí, buenas tardes. Digo lo mismo, o sea, lo que expresaba Nelson recién estos encuentros, estas cosas que son importantísimas para la cultura pedraense, y que se animen. Bien lo decía vos, nosotros somos una barra de juntarnos los jueves, ahora no se puede, pero virtualmente lo estamos haciendo cada uno en su casa, con su celular, estamos pagando demasiado. Jorge, no, te decía, el tema del nacimiento de La Barra de los Jueves, como vos preguntabas, nació, sí, hace un tiempo largo ya, como lo integrabas en un grupito de amigos, un grupito muy chico, pero que después se expandió, por supuesto, porque la música te lleva a eso. Simplemente nosotros éramos el Lalo Cucheta, que ya no está, el Luciano Míguen, que es un muchacho de Buenos Aires, que se ha ido, ha hecho radio, ha estado acá desconocido, Luciano Míguen, y bueno, Nelson era vivo todavía también, el Negrito Durán, Omar, Omar Cucheta, fue el grupo casi siempre de cantar en escenario, cuando éramos invitados, éramos los cuatro, o sea, Víctor, Nelson y Omar Víctor. O sea, pero el nacimiento de La Barra de los Jueves nació como una terapia, como decía Nelson, de hacer música, de animarnos, los profesionales que tenemos en el grupo es Víctor musicalmente, y Nelson, que ya largó, podemos hacer propaganda, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ya vamos a llegar a ese punto. Ya vamos a llegar a ese punto. Ah, perdón, 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 entonces, porque yo no quería dejar pasar por alto que es la voz pedraense, todos lo conocen, todos nos conocen en Federación, así que somos simplemente, yo me animé siempre, soy serenatero del tiempo de Guido Tonina, de cuando nos juntábamos en el emplazamiento, así que lo llevo en el alma. Me gusta, he tenido amigazos que voces impresionantes, como la de Cocorola Rovira, de el que te decía Guido Tonina, entonces todas esas cosas te van llevando a esto, a seguir, a continuar, a juntarlo, y esto lo hacemos por amistad con él. Nombrabas artistas locales que, bueno, muchos los conocerán, otros no, convengamos de que las nuevas generaciones y el público se va renovando, ¿qué artistas fueron los motivadores para que justamente estas voces se puedan unificar y puedan, digamos, compartir y más que nada mantener en el tiempo todo lo que ha generado el folclore en nuestro país? Mirá, de haber una motivación así por un artista específico, no. No, nosotros siempre consumimos, mamamos desde chiquitito el folclore a través de nuestros padres y como lo decía Jorge, nosotros sentíamos la necesidad cuando recién llegamos a la nueva de cantar. Pues fue así que los únicos que hacíamos serenata cuando llegamos a la nueva federación éramos precisamente Negrito Durán, Jorge, Omar, quienes hablan, y salíamos a cantar cuando nos enterábamos que era el cumpleaños de Jorge Bravo, nos íbamos, le golpeábamos la ventana y decíamos serenata, en la federación no existía terma, nada, y nosotros teníamos esa necesidad de hacerlo sentir bien a esa persona que conocíamos y a la vez nos sentíamos bien nosotros. Y fue así que nosotros siempre recopilando temas de distintos conjuntos que existen en la música del folclore e ir cantando por todos lados hasta llegar a ser los primeros que hemos cantado en los restaurantes porque nos hacía show todavía en esa época. Llegábamos nosotros, cantábamos a capela, en los pocos restaurantes que había. Cuando se inició las termas. Cuando es claro, y después de ahí en Má empezaron a surgir todos los cantores que tenemos hoy que cuando está pleno el turismo realmente da gusto caminar por la ciudad de federación porque escuchás melodías de todos los gustos, de todos los géneros, están muy buenos. Pero bueno, nosotros recopilamos siempre de todos los conjuntos de antes y somos luchadores para que esta música siga. Nos ponemos contentos cuando aparece un Jorge Roja, un Abel Pinto, un Luciano Pereira, gente joven que mantiene y la renovación está muy buena, muy buena en el folclore. Y bueno, y de contarle a la gente que tuvimos la gran suerte por siempre estar metiéndonos en las comisiones de traerlo la primera vez a Entre Ríos, lo trajimos cuando vinieron los nocheros, fue a Federación, la primera vez en Entre Ríos. Se habla que fue el despegue, ¿no? Claro. O sea, habían grabado el primer CD, pero me acuerdo que con el alma se llamaba y empezaba. Y nos sacamos un gusto de traerlo a los nocheros, nosotros lo escuchábamos porque era algo nuevo. Cómo pasó con la Sole también. Bueno, siempre apoyando la música está nosotros y nosotros por ahí somos un poquito conservadores en el estilo de nosotros, pero tratamos de mecharlo por ahí con algunos temitas nuevos también. Y siempre luchamos para mantener la tradición de ese folclore que escuchamos de chiquitito. El nombre que lleva el grupo, y lo decía Jorge, que siempre estuvo abierto a poder recibir a además artistas de otras localidades, y lo vamos a presentar, lo vamos a sumar a él, la guitarra que justamente lo va a acompañar seguramente ahora en minutos más cuando suban al escenario. El nombre y apellido para justamente compartir. Víctor Guzmán Garcetti. Y mi integración en la barra de los jueves fue a través de mi hijo, que es Sandro Guzmán Garcetti, el que hacía, digamos, cantaba en los bares, todo ese tema. Yo ya prácticamente retirado de la música, vivía, después me retiré, vine acá, estuve dos años prácticamente sin hacer música para la gente en casa, así, hasta que mi hijo me presentó a la barra de los jueves, o sea, tuve, tuve el privilegio tal vez de conocer, bueno, a Cristiano Omega, a Lalo Cucheta, los fundadores, bueno, lo que sí, me integré y me integré y ahí estoy otra vez tocando la guitarra. Yo les agradezco de que hayan aceptado la invitación, ya ahora vamos a ir directamente al escenario, pero no quiero cerrar justamente en esto de mantener lo que es esta cultura del folclore en nuestro país, que te ha dado seguramente en esta conformación de la barra de los jueves Nelson, el puntapié para que hoy también te lleve a ser un artista independiente, que hoy, bueno, tenés un material que estás presentando. Bueno, sí, esto se da a través, bien lo decís vos, a través de los amigos de la barra de los jueves, que somos un montonazo hoy por hoy, donde tenemos cantores de tango y todo, es toda una mezcla muy buena, y ellos fueron un poco los que me decían, tenés que hacer algo, hacerte una grabación, y que quede en el recuerdo, y que quede para todos nosotros, como la idea también de la barra de los jueves, es grabar, hacer un CD, para que quede sobre todo el recuerdo de nosotros, que lo vamos a hacer, pero teníamos que romper el hielo, como quien dice, y bueno, el incentivo vino por parte de la barra de los jueves, y encontrarlo al amigo Chávez, que cuando le comenté me dijo, Nelson, soy materia dispuesta, y bueno, así salió el tema, donde en ese CD hacemos mucho hincapié a nuestra música de Entre Ríos, que es otra de las tantas músicas que queremos que no se pierdan, la chamarrita tiene que seguir vigente, y yo creo que va a llevar un tiempito, pero se la va a escuchar como se la escuchaba en una época, y bueno, tiene muchos temas de autores de Entre Ríos, y bueno, algunos temistas conocidos, por ahí que tenés que ir mechándolos, así que es un gusto que nos hemos sacado, y espero que la gente que lo pueda tener, también se sienta como nosotros. Muchísimas gracias nuevamente, y nos vamos al escenario, Vamos al escenario, vamos. Caminador del Alba ¿Cuántos caminos tiene la vida toda? Uno solo es el mío y por ese voy No es mejor que los otros, es mi destino No alumbraron mil dudas y una razón No alumbraron mil dudas y una razón Yo he nacido en la tierra de mis mayores De todas partes vengo, yo soy quien soy Soy de donde se canta cuando se quiere Y se lloran cantando pena y dolor Y se lloran cantando pena y dolor Dudas cuando son fácil las intenciones Dudas cuando te dicen que eres mejor Dudas porque hay razones para que dudes Dudas porque en el hombre siempre hay temor Dudas porque en el hombre siempre hay temor No he nacido en la tierra de mis mayores No he nacido en la tierra de mis mayores Y se lloran cantando pena y dolor No he nacido en la tierra de mis mayores No he nacido en la tierra de mis mayores No he nacido en la tierra de mis mayores Eres tú o el azul de ese cielo que llama a mi piel Eres tú o el ayer que hoy desciende cantando a mi ser Eres tú lo sé bien En la lluvia te siento volver Rueba azul desde el mar Donde juntos miramos llover El amor era azul Y nosotros queriendo querer Llueva azul y tal vez Solo llueve en tus ojos mujer Cerrarás el ventanal Al otoño que quiero olvidar Y quizás vuelva el sol En la zamba que yo te canté Por el quererte mi piel Soy un triste cantor Soy un triste cantor de ayer Si te enamoras un día Si te enamoras un día De alguien que escribe mujer Seguro, seguro, seguro Seguro será en un pueblo En donde suele llover Deja ya de dudar Deja ya de dudar Si te enamoras un día 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 Mi cantor Porque le puse una sonrisa A mi guitarra Para llenar de vida y de color La soledad que va creciendo en tu mirada Mira que la luna está partida a la mitad Y sin embargo alumbra igual Solo por el gusto de cantar Así dejé que el viento inflara mi pañuelo Dueño de mi tiempo y capitán Me encarame al palo mayor de tanto sueño Vine a caminarte con mi copla y continuar Que es largo mi camino y va Puedo llorar o sonreír Mi corazón se quedó aquí Mar del amor, plata y dolor Con ojos de agua me verás partir Así como se quiere a una muchacha Así como se le habla a una muchacha Así empecé a quererte mar del plata Desde las tardes que baño mis playas Hasta la noche que bebí en vino El alma simple de tus hijos Así hablaré de vos y el misterio de ese vino A otro hermano del camino Aquel que siempre espero Pero al que nunca encuentro Y le diré Me fui por esa costa a caminar Y dibujé en mi rostro todo piel de arena Para quedarme un poco y perdurar Y vino el agua y lo mezcló con tanta piedra Cerco como siempre con mis versos quedará La huella de mi corazón El nombre de Alfonsina me llegó Para mostrarle el corazón de Mar del Plata Aquella que en la muerte enalteció Todo el amor con que la nombra mi guitarra Crece en el recuerdo y no lo puedo remediar Un tiempo que me hará volver Puedo llorar o sonreír Mi corazón se quedó aquí Mar del amor, plata y dolor Con ojo de agua me verás partir Mar del amor, plata y dolor Con ojo de agua me verás partir Se está vistiendo de harina La moza del carnaval Con su cajita en la mano Dele chayar y chayar Chayando mata las penas Enharinada de amor La moza carnavalera Canta con el corazón Llega la rioja, me enamoré De una riojana, la rio de miel Llega la rioja, me enamoré De una riojana, la rio de miel Ya estoy chuma, doña Rosa No le digan nada a usted Porque su hija, me enamoré Porque su hija, la chayera Llega la rioja, me enamoré De una riojana, la riojana, la riojana, la riojana Me gusta andar Pero que alguien cayó Que alguien cayó, que alguien cayó El grito soy Lejos de la riojana, la riojana, la riojana, la riojana Alzo mi copa y brindo por el amor Al diablo con las penas Que ya pase, que ya pase Que ya pase, que ya pase Que canten mis amigos Que el que se va Bebio vinos y amores En su pasar En su pasar En su pasar Alegrías, dolores De todo en fin Leyes que trae el hombre para vivir Para vivir De todo en fin Lejos de las montañas Yo me encontré Sin conocer a nadie Solo y sin fe Solo y sin fe Yo me encontré Alzo mi copa y brindo por el amor Al diablo con las penas Que ya pase 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 Aplausos Aplausos